Y yo voy a ir a grabarlo antes que otra cosa suceda Con los plásticos y con todo ¡Ya lo vi! ¿Qué tal? Miren, véanlo Lo que pasa es que Estoy entendiendo la onda de esto de que me dicen que el amarillo no se mira igual que en las fotos Ahora que lo estoy viendo se mira como Como mostaza Como mostacita No se mira tan amarillo, amarillo Pero a mí me gusta, se mira bonito Se mira padre ¿Qué opinan ustedes del 208? Quiero que me cuenten, quiero que me digan Me acerqué un poquito más aquí a la sombra porque estaba haciendo mucho sol de aquel lado Para contarles qué es lo que va a pasar en este video Y qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a hacer Se alista, se previa y se entregan a los clientes Así que todo ese proceso vamos a grabarlo Vamos a enseñarles Y quiero que me acompañen, quiero que me dejen sus comentarios Quiero que se suscriban a mi canal Quiero que me den mucho amor ¡Vámonos! 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 No lo grabé bien bien cuando estaba sucio Completamente sucio Se me fue la onda Pero vean qué bonito Qué bonito está quedando No lo grabé bien cuando estabais ¡Vámonos! Vámonos! Vale ¡Vámonos! Excelente ¿Qué? ¿Estás usando el Tetris? ¿No es la misma que los otros o qué? ¿Estás más grande? Aquí logística no sabe cómo va el gato. El problema es el gato. Estaba haciendo para que mi mamá lo sabe. Ah, ok. ¡Suscríbete al canal! Pues ya lo terminaron, ya lo detallaron completamente. Les voy a decir una cosa, el 2008 y el 208 hace cuenta hermanitos. Todo, todo, todo completamente igual para una 2008 GT Line y este que es el 208 GT. Vamos a explicarles más a detalle del carro. En esta versión GT, desde la versión intermedia del 208 y esta versión GT ya tenemos el Closer Digital en 3D. Este Closer Digital en 3D podemos moverlo, podemos jugar aquí con el rodillito. Esto hacemos hacia adelante, hacia atrás. Damos hacia arriba el rodillo. Tenemos el modo de navegación donde se miran los mapas. Modo de conducción. Y tenemos por ahí este carro que es el 208 GT. Cuenta con el sistema de seguridad ADA, su mantenimiento de carril. Si se dan cuenta, aparecen las dos líneas del carril en carretera. Por ejemplo, si detecta que te estás bajando poco a poco, te devuelvan las líneas del carril, ¿no? Entonces, por ahí nos ayuda mucho eso, detectando también lo que son los letreros. No trae gasolina, no le han puesto gasolina. El modo cuadrantes es el que normalmente te uso para la versión intermedia porque es el que se mira tacómetro y velocímetro, pero con las agujitas así un poquito volteadas y se mira más padre. Por ejemplo, yo si acelero, ahí va subiendo las revoluciones de la parte de la derecha. Vamos a subir un poquito más y está el modo personal 2. Ya configurando nuestro teléfono acá en la pantallita esta de 10 pulgadas de la unidad, pues acá en el modo personal 1 y personal 2 se mira si tienes alguna canción, el nombre de la canción y todos sus detalles, ¿no? Tenemos otra, en la parte de arriba está otra pantallita que es lo que nos ayuda a dar el efecto en el 3D. La versión intermedia de este carro no cuenta con pantalla de 10 pulgadas. Es una consola, se mide también así grande, pero se reproduce solamente 8 pulgadas en la parte del medio y estas opciones que estábamos viendo aquí son Touch. Estas opciones Touch que trae aquí arriba se van así a unas opciones así a los lados para la versión intermedia. Y estos pues son botones, ¿no? Máximo, intermitente, seguro. Estos son del aire acondicionado. La franja en LED, la franja en LED que cambia de 8 colores distintos. ¿Cómo la hacemos para cambiar la franjita? Vamos a presionar aquí lo que es el carrito. Vamos a ponerle reglajos del vehículo. Todavía me lo tienen en otro idioma, pero como ya me lo sé, pues yo ya puedo ponerlo, ¿no? Este, creo que este es el medio. Ah, miren si la tiene. Vamos a ponerle aquí en color. Y ahí tenemos los 8 colores diferentes. Normalmente tratamos de dejar este color verde porque hace juego con lo que son las costuritas de la parte de arriba de las vistas, ¿no? Se mira padre hace juego. Si nos gustaría cambiarlo, se puede cambiar así de estos colores. Ya sería el azul. Este es como perla, blanquito, naranja, rojo y rosa. Está padre, la verdad, es de los dos lados. Y son plásticos blandos. Nosotros presionamos con el dedo y se nos hunde un poquito. Este acabado, que es como tipo esponjita, lo trae aquí, pero en la parte de aquí de abajo no. 3008, sí. Lo que te abraza de aquí, sí trae estos hules. Los acabados, la verdad, están súper buenos. O sea, es que hace falta que se suban a un peyote 2008, 3008 de la gama de las SUVs o el 208 nuevo. Para que puedan asimilar estos acabados, la verdad, son muy buenos. Ahora, tengo una noticia que darles. Cargador inalámbrico. Se supone que aquí lo debe de traer. Solamente nosotros abrimos de aquí mismo. Y aquí debe de estar el cargo inalámbrico. ¿Qué es lo que pasa con el producto que ahora llega a partir de ya? Todavía lo del mes pasado. Algunas traían, pero ahora otros ya no, que son el cargo inalámbrico. Simplemente lo eliminaron para no subir más el precio. Precio de las unidades, que de por sí ya está subiendo de precio. Los foquitos que tenemos aquí arriba son LED y son Touch. Para cargarlos, pues simplemente tocamos aquí en el medio. O ya sea tocamos este, o tocamos este. De igual manera para encenderlos. Sensor para este cinturón de seguridad. Ya en la parte de acá, recuerden que dos mil ocho y doscientos ocho son hermanitos. Así que lo del techo viene siendo igual, manual. El techo panorámico. Solamente es panorámico. No trae techo. No trae quemacocos. Y aquí tenemos los espejitos para el conductor. Y para pasajero también, ¿no? El volante que estamos viendo aquí, trae lo que son estas opciones en el volante, que son para cuando conectas tu teléfono a la pantalla. Aquí puedes subir, bajar volumen, contestar llamadas, la lista de reproducción, todo, ¿no? Está súper bonito y traemos el emblema GT. En la parte central tenemos el freno de mano electrónico. Tenemos los modos de manejo y tenemos una vestidura en negro piano para toda la consola central. Estas costuras verdes fosforescentes. También en los asientos tenemos costuras verdes fosforescentes. Tenemos las entradas de puertos USB. Resin, Apple CarPlay. Todo, 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 todo cuenta con toda la tecnología. Ahora nos vamos a pasar a la parte de atrás. Yo ya me acomodé. Ahora el espacio de una persona está atrás. Atrás de mí probablemente vaya a acomodo cualquiera porque yo soy chaparrita. Pero quiero pasarme a la parte de atrás para que vean cómo es el espacio, para que lo asimilen ustedes. Esta franjita en negro piano, la verdad, está muy bonita. Y los plásticos. Estos sí son rígidos y son duros. Pero trae aquí lo que es el colchoncito este. También con algunas costuritas en verde fosforescente. Aquí, por ejemplo, yo me senté y tengo mucho espacio en la parte de aquí atrás. Este asiento de acá del copiloto no lo configure. Y el espacio es menor. Ahora, si yo me subo, tengo mucho espacio aquí. Muchísimo. Muchísimo espacio. Pues es que yo soy chaparrita. Voy a pasarme de este lado. Sigo teniendo espacio. Sigo teniendo espacio. Y les he hecho el comentario a las personas que quieren doscientos ocho o dos mil ocho que los carros estos son para cuatro personas. Cinco personas que serían tres personas en la parte de atrás. La verdad que así vendrían reducidas, reducidas en cuanto al espacio. Tenemos dos entradas de puertos, cargadores o accesorios, ¿no? Acá tenemos en la parte de atrás las lucecitas estas de acompañamiento. También podemos abatir los asientos para poder tener un mayor espacio en cajuela. Los asientos. Abrimos los dos asientos y pues ya tenemos más espacio, ¿no? Pero, pues este no lo vamos a usar como una partner para estar cargando las cosas. La cajuela es manual. Llanto de refacción. Esa es la llanta de refacción. Es temporal. Temporal con su vato y accesorios. Sensores y cámara de reversa. Tenemos el escape. Cromado. Que sí pertenece porque no es solamente vista. Por aquí lo estamos viendo en la parte de abajo. Tenemos el RIN 17. Para estas aplicaciones alrededor de la llanta que es el negro piano. Solamente la versión GT cuenta con ellas. Y así. Tiramos la apertura para el cajón de la gasolina. Este es, recuerda que es un motor tres cilindros. 1.2 turbo. 130 caballos de fuerza. La versión GT es la única que cuenta con sensores frontales. La versión intermedia y la básica no cuentan con ellos. No trae cámara. No traen cámaras. Son los puros sensores. Este es el nuevo 208 en la versión GT equipada. Espero les haya gustado. Espero que me acompañen. Que me hayan acompañado todo el video. Que le den like. Se suscriban a mi canal. Y voy a estarles subiendo más carros. Más versiones para que las conozcan completamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!